¡Hola futuros compañeros del Valhalla! Bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex No Riescon, sí señor, estamos con este jueguecito llamado... Iba a decir The Witcher, pero no, estamos en Cyberpunk 2077, The Witcher futurista Y diréis, Rudex, ¿qué coño estás haciendo? ¿Qué pasa? Pues quiero hacer esto, lo voy a intentar hacer como un capítulo extra Estoy jugando a esto de hacer misioncillas y tal Y he visto un rumor que puedes hacer dinero infinito Y no sé si hacer un capítulo extra sobre ello Si queréis, Rudex, deberías de saberlo, ya que es un vídeo programado Un vídeo grabado Sí, está grabado, pero no lo tengo del todo bien visto Así que vamos a investigarlo ahora y a ver qué tal Si nos importa Espero que esto sea lo de los vagabundos Que es lo de los vagabundos Ole, huevos Buenas tardes, caballeros Parece que sí, que es el de los vagabundos ¿Pasa, locos? ¿Pasa, locos? ¿Te has perdido? Lo siento, no tengo un mapa Oye, Rick, ¿tienes un mapa tú? No, la usé para liarme a unos pitis Pero si vas a algún sitio No era aquí A ti te he visto por ahí, macho Aquí no hay nada para ti ¡Hala! Que tengas un buen día ¿Qué hay en el maletín? ¿Qué? ¿En este trasto? Bah, fijo que nada Entonces lo puedo mirar, ¿no? ¿Latas? Puede que... ¿Botellas? A saber ¿Cuánto queréis para quitaroslo de encima? Mmm... Déjame pensar Vale, aquí tienes Créeme, no vas a conseguir abrirlo Eso ya lo veremos ¿De dónde lo habéis sacado? Amigo, mmm... Vamos, ¿de dónde? De esos contenedores Ah, George, no me jodas Mira, no hemos sido nosotros, ¿vale? El tipo ya estaba hacía hambre, lo juro Joder Cada vez se turbia más ¿En serio? Y yo que os había tomado por mercs súper chungos Ahora aire Que te espea Vale, cógelo Pero, eh, cálmate un poco, ¿va? Venga, irse Oh, puedo hackearlo BD 55 BD Vale Vale Ábrete, sésamo Anda, mira que tenemos aquí ¡Hostia! ¡Se ha abierto! Es que siempre tienes que abrir la puta boca Unidad de respuesta rápida avisada Bueno, voy a mirar de abajo Estimado usuario, he infringido el siguiente término del servicio en relación de uso de nuestra plataforma digital Envío una fotografía en la que se muestran los genitales sin el consentimiento previo de otro usuario O sea, la foto polla Preparar información privada a otros usuarios, también llamado Doxing A consecuencia de ello, en cuenta de... Su cuenta GoldenGod215 será suspendida de forma permanente También se han suspendido otras cuentas vinculadas a esta dirección Vale La última vez Me cago la leche, James Que es la última vez Estación de Chutes No llegues tarde Y todo esto Vale, perfecto Veo Al punto de entrega Vamos a ir para allá Es que no sé bien si es esto lo que hay que hacer Sería que pillar... Otras cositas Vamos para allá O eso la he cagado, porque supuestamente había que pillar un mapa Voy a hacerlo en principio esto Y si no es esto, pues... No lo hago y... No subo esto a Youtube Sino que lo... Lo dejaré de grabar y grabaré otra vez Cargando un punto anterior Y ya está Aquí paz y después gloria, amigo Para que no ir por las carreteras después de ir así Para que no ¡Holi! No pasa nada, ya ves tú Sí, es sueño espacial No pasa nada porque están un poco separadicos Así que ningún problema Pero que muy separados, amigo Y creo que son fáciles ¡Joder! Y tanto, vamos ¿Qué pasa, Militech? ¡Oh, señor! A tu casa Y encima consigo puntos de experiencia gratuitos Pues ni tan mal Sí, sí, mírame Mírame todo lo que quieras Únicamente puedo estar haciendo esto todo el rato, ¿no? Ah, vale Que es un arma de estas chungas Cuatro ¡Adiós, amigo! No te mueras Madre mía Es que... ¿Ves qué bonito? Así es como tienen que dejarme las misiones Facílicas No les mato porque tampoco es cuestión Y me falta... SD A ver, juego Gracias Te vas a tomar por el boom Abre el paquete Voy Vale, es esto Lo que parece Branchezzi 2021 Sin título número 18 Óleo sobre lienzo Joder Margaritas a los cerdos Vaya, vaya Johnny Silverhand Amante de las bellas artes No me van Pero una de mis ex Era pintora Una loca de cojones Como todas Pero joder El sexo Es que ni puedo describirlo Sí, casi prefiero que no lo hagas Efectivamente ¿Pero qué coño hacía en la luna? ¿Tú qué crees? Algún capullo lo colgó en su pared Medio lubre está flotando en el espacio, ¿sabes? ¿Has estado allí? Con la calderilla que se acaba por berrear ante un micro Sí, claro Ni en sueños Vale Vamos a pirarnos antes de que esto se líe Y el cuadro Tendrás un montón de compradores haciendo cola Vale Era esto, sí Así que ningún problema Ahora se lo tengo que vender A cualquiera Y podré conseguir una suma bastante razonable Vale Cualquier persona, coño Aquí no Ay, necesito una de segunda mano Que no me acuerdo en qué sitio específicamente había de gente de segunda mano No sé cuándo se puede activar esta misión Pero Ahí lo lleváis, por lo menos Ok Vamos a venirnos aquí Por el que pasará No sé si Esto podré A lo mejor ahí Hay una de segunda mano ahí Así que voy a ir para allá ¡Wiii! Ver como me gusta la moto, tío Mucha mejor movilidad Los coches Es que Los coches como la mierda, tío Se manejan como la mierda En este juego Vamos allá Es que sé que puedo venderlo Después comprarlo a bajo precio Y volver a venderlo Por el precio que me van a dar Así que en principio Por aquí no No Bienvenida a policía Te has dado prisa en llamar Acabo de llegar Así se hacen negocios Llame No Que tengo que hacer un poco de quiebre Tengo que quebrar un poquito la economía en este juego, amigo Así que primero te la relajas Es malo que estoy tratando la moto de Jackie, tío Lo que hiciste Eso ha sido muy la polla, eh Me he ido a la mierda, sí Pero Tira ¿Qué te hace? ¿Qué te hace? Vale, vamos para allá Vamos a venderlo Y a ver ¿Qué tal? Espero que no se pongan nerviosos estos ¿No aparecen? Perfecto No se han puesto nerviosos A buenas horas me dicen Venga, hasta luego Hombre, la gente puede darle para adelante Cuando vean que me estoy vendiendo cosas O sea que no pasa absolutamente nada Madre mía, que limpias están las calles aquí, eh Notas el sarcasmo Espero que se puedan vender cositas Y después pueda hacer yo mis mierdas Porque si es así Lo último que tengo que hacer es comprarle el mapa, ¿no? Lo ha pasado bien Era como zona hostil O como ¿Qué coño pasó? Mierda Estoy yendo para allá Porque al fin y al cabo Ahí hay una especie de mercado Y quiero ir cuanto antes Es que no quiero joderlo en absoluto El ermitaño Vale Una vez aquí Voy a ir para allá Vale, aquí parece que hay de todo Vale, voy a guardar Por si acaso La cago Vale Vale, aparte de estas cosas que me interesan bastante También quiero venderle la mierda que acabo de pillar Que la puedo vender por 4.000 Efectivamente Ahora me da 4.000 Y la compro por 5 Y la compro por 5 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Rotísima Vamos a romperla La... La... Esta ¿Te gusta tu, Joes? ¿Pero sabes qué? Ahora es mío ¿Dónde te crees que vas? ¿Vas a esperar hasta que acabe de hablar? ¡Ja, ja, ja! Muy bien Sí, sí Pues aquí tenéis La... El truco para... Para comprar Para conseguir dinero Infinito Pues ya está Esto es Muchas veces por haber visto este capítulo Extra Y... Nos vemos ¿Vale? Hasta el siguiente capítulo ¡Adiós!